Estamos en Escuela de Cuadros, un espacio para el estudio y para el debate de la teoría marxista y de la teoría revolucionaria. Hoy vamos a estudiar el pensamiento de Paulo Freire, que fue un revolucionario latinoamericano, brasileño. Por cierto, se cumplen 100 años de su nacimiento y es conocido como un pedagogo extraordinario, quien escribió además La Pedagogía del Oprimido, un texto que se publica en el año 68. En ese texto plantea la relación dominante hegemónica entre el educador y el educando en la construcción de sujetos sumisos. Y bueno, es una obra extraordinaria que además de ser una obra para la pedagogía, es realmente una obra que nos apoya o que nos acompaña, incluso que nos orienta en la revolución. Para trabajar este programa, para trabajar este texto, nos va a acompañar el profesor Fri Beto, quien es también un pedagogo y teólogo de la liberación, y Manuela Suaje, del equipo de Escuela de Cuadros, Cris Gilbert, de aquí de Escuela de Cuadros, con quien trabajamos en este proyecto, y quien les acompaña, Cira Pascual Marquina. Les recomendamos que lean el texto que más está abajo, se puede leer el texto, la Pedagogía del Oprimido se puede descargar, pueden descargarlo ahí en el link, y también les recomendamos que lean un texto del propio profe de Fri Beto, que se llama Hominaje a Paulo Freire en su Centenario. Y eso también lo vamos a, está colgado ahí abajo, pueden descargarlo desde ya. Así es que, bueno, profesor, sin más introducción, gracias por estar aquí con nosotras, y queríamos pedirle brevemente que nos plantee por qué hoy, a cien años precisamente, desde el nacimiento, de su nacimiento, debemos estudiar a Paulo Freire, aquellas y aquellos que nos proponemos, pues, transformar el mundo. Adelante, profe. ¿Hablo yo o hablo Manuel ahora? Va usted, profe. Ah, perfecto. Buenas tardes, un saludo a todos, muchas gracias por, de nuevo, por este honor de participar en un conversatorio en la Escuela de Cuadros, sobre todo en esta doble fecha de este año, conmemoramos, como usted ha dicho, o sea, cien años del nacimiento de Paulo Freire, hay muchos eventos, ocurren en varias partes del mundo, hace poco participei en un importante seminario sobre la obra de Freire en la Universidad del Reino Unido, y también hoy conmemoramos la fecha del asesinato de Mons. Oscar Romero. Oscar Romero ha sido una figura ejemplar de la Teología de la Liberación de El Salvador, asesinado por la dictadura militar de aquel país, y felizmente he conocido como la más alta consideración que la Iglesia Católica hace en un de sus miembros después de muerto, que es la canonización de Oscar Romero, hoy considerado santo, con derecho de figurar en los altares de los templos católicos. De modo que hoy es un día significativo por este momento. Yo tuvo mucha vinculación con el profesor Paulo Freire desde el inicio de los años 60, cuando él empezó con su metodología de alfabetización conscientizadora, y yo estuve trabajando con esa metodología en Río. Paulo Freire vivía en Pernambuco, en el norte de Brasil, pero, perseguido, tuvo que refugiarse en una embarrada en Río de Janeiro. En aquel momento, ya la capital de Brasil había sido transferida de Río para Brasília, pero las embarradas seguían en Río de Janeiro. De modo que Paulo fue refugiado en la embarrada de Chile, y ahí tuvo contato con él. Yo tenía permiso para visitarlo, no estaba ahí refugiado. y después, durante el exilio, mantuvimos contato, correspondencia, y él regresó al Brasil en 1979, creo, y ahí vino a vivir aquí en São Paulo y era mi vecino de casa. Vivía muy cerca del convento donde vivo, en la ciudad de São Paulo. Entonces, mantuvimos mucho contato y hicimos juntos un libro llamado Esta Escuela Llamada Vida, con la mediación del periodista Ricardo Cocho. Es un libro que está también en español por una edición de Argentina y ha sido traduzido en otros idiomas también, italiano, inglés y otros. Y, en fin, Paulo Freire ha sido una figura, yo diría, central para explicar los gobiernos democráticos populares de América Latina, sobre todo en Brasil. Los 13 años del gobierno del Partido de los Trabajadores, del Partido de Lula. Yo siempre digo que si alguien responsable por el ascenso de Lula a la presidencia del Brasil, este es Paulo Freire. Porque es Paulo Freire que ha traído esta concepción de que los oprimidos no solamente deben ser conscientizados, pero deben asumir su protagonismo político, social, económico. no toca a nosotros, pequeños burgueses, intelectuales, estar como vanguardia de los oprimidos. O sea, muchas veces hablamos de vanguardia del proletariado, pero la vanguardia efectivamente no se hace de proletarios, se hace de pequeños burgueses, intelectuales. y Paulo Freire ha revertido esta situación dando a los oprimidos el lugar que les toca, que es justamente el protagonista del proceso político liberador. Entonces, todo el ascenso de líderes populares en Brasil durante muchos años tiene su explicación, yo diría, principalmente en la pedagogía de Freire. Bueno, saludos compañeros y compañeras, saludos maestros. Queríamos abordar o iniciar un poco más esta conversación a partir del texto de la pedagogía del oprimido, que como mencionaba Cira, ya tiene más de 50 años, pero es impresionante cuando uno lo lee, que parece un texto que no solo nos estuviera hablando, a nosotros ahora, sino que también parece un texto que le habla al futuro, es decir, adelantado, incluso adelantado 50 años después de haber sido escrito. En la estructura del texto tiene cuatro capítulos, el primero de ellos trabaja un poco la presentación de por qué una pedagogía del oprimido, pero se centra también en la relación entre opresores y oprimidos, haciendo una serie de hincapié importantes en el hecho de cómo cómo puede mal empleadas las cosas, cómo puede terminar convirtiéndose el oprimido nuevamente o seguir reproduciendo la opresión, y ese tema se hace mucho hincapié en ello, y por eso una pedagogía del oprimido y no una pedagogía, una educación que termine reproduciendo la opresión. Luego, en el segundo capítulo, disecciona la diferencia entre la educación bancaria y una educación problematizadora, en el tercero, desarrolla la dialogicidad y el diálogo, la idea de diálogo, la importancia que tiene el diálogo como método, pero además a mí me pareció cuando lo revisaba que hay allí en el fondo también una especie de ontología del lenguaje, incluso del lenguaje popular, de cómo entender el lenguaje y el discurso de una manera mucho más compleja para poder hacer diálogo y para poder hacer educación problematizadora justamente, y en el cuarto capítulo habla o caracteriza la antidialogicidad con una serie de momentos que ésta tiene y frente justo o cuáles son los momentos a los que se antepone la dialogicidad. Queríamos desarrollar un poco más cada uno de estos momentos, de estas características, haciendo este breve esbozo, entonces, bueno, le doy la palabra y le pregunto cómo se puede profundizar o cuáles son los detalles densos de cada uno de estos momentos, la importancia de este libro, además, que no es el único, por supuesto, en la vasta obra de Freire, pero es el más, digamos, el más conocido y a pesar de ello pareciera hoy en día muy poco leído en detalle también. Sí, es verdad, Manuel, es un libro en toda obra que es muy vasta de Freire, son muchos y muchos libros, más de 20 títulos. Este, sin ninguna duda, es el libro más conocido, más traducido, que ha traído una contribución muy importante a todos los movimientos revolucionarios producidos. pero es que contaron una anécdota interesante. Cuando yo llegué a Cuba por la primera vez en el año 81, había en los compañeros del Partido Comunista de Cuba tres grandes prejuicios a tres nombres famosos. A Trotsky, por razones obvias que todos conocemos, a Freud, porque había una especie de una postura, una actitud un poco antipsicologista, y a Paulo Freire. Y yo me espanteí con este hecho de que Paulo Freire fue una persona no grata aquí en Cuba. Y después vine a descubrir que la razón ha sido que el primer libro de Paulo Freire antes de Pedagogía de Oprimidos ha sido La Educación como Prática de la Libertad. Y este es un libro al contrario de Pedagogía de Oprimidos en que todavía Paulo Freire no había assumido o assimilado la su concepción metodológica marxista. Paulo Freire, como muchos de nosotros, era una persona de fé cristiana y al mismo tiempo de una visión marxista en su análisis de la realidad que para nosotros no es incompatible a no ser para aquellos que consideran marxismo una otra religión o para aquellos que consideran cristianismo un otro método científico de análisis de realidad. o sea, no, ahí, claro que no puede haber compatibilidad. Entonces, el hecho de Paulo Freire haber escrito ese libro, Educación como práctica de la libertad, hubo una gente académica del Partido Comunista Brasileño y en Moscú le denunció como hegeliano idealista. Y desde Moscú llegó a Cuba esta idea de que Paulo Freire no merece ser considerado o leído porque es un cristiano hegeliano idealista. Bueno, yo, felizmente, Fidel era una persona con quien yo tenía mucho diálogo, una persona muy abierta, felizmente, no solamente lo convenci de que el pensamiento de Freire había evolucionado y era un pensamiento fundamental en los procesos sociales, como pedía que dé el permiso para realizar en los años ochenta en Cuba encuentros latinoamericanos de educación popular. Hay muchos equipos de educación popular en América Latina que están organizados en CEAO, que es el Centro de Educación Popular de América Latina. Entonces, yo digo, sí, ustedes pueden aquí realizar este encuentro. Y fue un proceso curioso. En el primer encuentro había gente de varios países de América Latina y Caribe, pero no había ningún cubano. Los cubanos ofrecieron toda la infraestructura para no participar del primer encuentro. Dos años después, en el segundo encuentro, había como participantes gente de toda América Latina y Caribe y había asistentes cubanos. y al tercer encuentro efectivamente los cubanos participaron y desde ahí se creó un centro de educación popular Paulo Freiriano en Cuba, que es el Centro Martín de Perking, que existe muy activo hasta hoy y resta un papel muy importante en el proceso de formación política dentro de la Revolución cubana. Entonces, yo diría que fue todo un contexto ahí. Efectivamente, Paulo Freire nos hizo entender por qué la gente en general, la gente del pueblo es de derecha. ¿Por qué ese es un concepto de Marx? ¿Por qué la ideología que predomina en una sociedad en general es la ideología de la clase que domina esta sociedad? Entonces, es natural que la gente no tenga una concepción crítica de la realidad, sobre todo porque nuestro sistema educacional, pedagógico, es bancario, como él denunció. O sea, el profesor llega en la sala de aula, de clase, y él va a enseñar, poner en la cabeza de los alumnos, sus conceptos, sus ideas, sus nociones, sus conocimientos, un proceso de transferencia de conocimiento. Y Paulo Freire nos hizo entender que no puede ser así. Primero, porque no hay nadie, nadie más culto que otro. Hay culturas distintas y socialmente complementarias. O sea, usted, Manuel, usted, puede entender mucho de metodología política, nociones de marxismo, historia de Venezuela, pero quizás ustedes no conocen nada de culinario y no puede vivir un solo día sin la cultura culinaria de quien cocina para ustedes. Entonces, no hay nadie más culto que otro. Hay culturas distintas y socialmente complementarias. Segundo, nos hizo entender que el oprimido sabe, pero muchas veces no sabe que sabe. Entonces, el proceso educativo de educación liberadora no bancaria es justamente llevar el oprimido a reconocer su saber, a reconocer su práctica, a reconocer su experiencia de vida como fuente de comprensión del contexto social, económico y político en que él vive. Entonces, en la alfabetización de Pablo Freire, siempre él ha dicho, antes de saber leer las letras, es muy importante aprender a leer el mundo. Y todo oprimido tiene una leitura, toda gente tiene una leitura del mundo, tiene una leitura de realidad en que vive. Pero muchas veces esta leitura está muy incondicionada por la ideología dominante. Y justamente el proceso pedagógico de Pablo Freire es para depurar, purificar esta concepción bancaria, esta concepción burguesa que tenemos en la cabeza, para que el oprimido reconozca la verdadera realidad de su situación de oprimido. O sea, él no puede de ninguna manera pensar por la cabeza del opresor. No puede también pensar que él va a ser opresor un día. No. Él tiene que reconocer que él es oprimido porque hay un opresor y que esto es una violación de su derecho humano y que es posible construir una sociedad sin opresores y sin oprimidos. Sí, muchos de nosotros que hemos conocido a Paulo Freire de forma superficial solo sabemos los lugares comunes que tiende a reducir la pedagogía a una mera técnica y por lo tanto es muy interesante leer el libro y encontrar toda una visión revolucionaria y que Freire cita a Lenin, cita a Che Guevara, a Fidel. Entonces claramente hay todo un contexto revolucionario. En ese sentido en Venezuela cuando la revolución que hemos conocido es interesante hacer la pregunta en qué medida el chavismo empleaba la pedagogía y los oprimidos y en ese sentido no es muy obvio pero sí creo que hay cosas muy importantes en el chavismo en la práctica de Hugo Chávez sobre todo que tiene que ver con la pedagogía y los oprimidos uno de ellos es la esperanza no es Freire habla de la importancia y la esperanza de mantener una especie de optimismo que el pueblo sí tiene poder y capacidad de cambiar las cosas y la otra cosa que tú mencionaste en tu escrito es la historia el conocimiento de la historia y Chávez hablaba a menudo de la historia y sobre todo la historia de la independencia y la hazaña de Bolívar me parece que Bolívar es súper importante en nuestro proceso en parte porque muestra una realidad que no es meramente una realidad objetiva sino una realidad hecha por hecho por los venezolanos entonces Bolívar es tanto el sujeto como el objeto o es lo que media entre el sujeto y el objeto entonces eso me parece no conozco tanto la realidad de Brasil pero en este proceso que hemos vivido me parece que hay elementos de la pedagogía que no son los más obvios porque en cierto sentido la práctica de Chávez era más un cierto sentido unilateral en su forma de hablar pero en su esencia quizás coincide con la pedagogía de la liberación efectivamente Pablo Freire nos ha enseñado que los seres humanos se dividen en dos categorías la mayoría está en aquellos que perciben la existencia como mero fenómeno biológico y hay una minoría que somos nosotros que perciben la existencia como fenómeno también o sobre todo biográfico la mayoría la mayoría percibe la vida como un fenómeno meramente biológico porque nace una familia va a la escuela tiene que prepararse para tener una profesión un trabajo su casa tiene hijos tiene que mantener su trabajo o sea él no tiene conciencia biográfica histórica de su existencia justamente una persona conscientizada y esto yo diría que es la tarea número uno de una escuela de cuadros es ayudar la gente a pasar de una percepción de la vida como fenómeno biológico para una percepción de la vida como fenómeno biográfico aquellos que tienen esta percepción biográfica son aquellos que tienen conciencia y yo pertenezco a una familia que hace parte de una clase social que está inserida en una sociedad donde hay contradicciones de clase y que esta sociedad hace parte de una conjuntura internacional que en este momento se configura de esta manera porque hay estas y aquellas contradicciones y tensiones en el mundo o sea en la consciencia del pasado justamente lo que tanto Fidel como Chávez siempre ha hecho con mucha pedagogía el resgate de la memoria histórica del pueblo para que la gente tenga esta consciencia histórica resgate resgatar el pasado para en el presente desvendar mejor el futuro o sea resgatar el pasado la historia passada para en este presente abrir cada vez más ventanas y puertas hacia el futuro mejor entonces este proceso es un proceso fundamental en toda pedagogía de Paulo Freire incluso Paulo Freire tiene un libro que se llama Pedagogía de la Esperanza como tiene también otro Pedagogía de la Autonomía entonces son textos muy importantes que tenemos que cada vez más divulgar a profundidad estudiar para ayudar a la gente a esto ayudar a que Cris yo conozco bien América Latina ha visitado muchos centros de formación política y en general mismo en algunos centros que abrazan en principio la teoría la pedagogía de Freire en general predomina una educación bancaria o sea nosotros intelectuales pequeños burgueses de izquierda somos muy bancarios muy bancarios no es fácil superar este viso de clase o este viso epistema lobby cuando nos vemos delante de un grupo de campesinos de obreros de amas de casa ya viene en nuestro inconsciente que vamos enseñar a esta gente no somos muy capaces de establecer esta pedagogía de dialoguidad que Manuel ha subrayado en su intervención o sea tenemos que trabajar siempre en educación popular yo diría tenemos que trabajar siempre en la metodología de educación popular y esta metodología tiene básicamente dos momentos o si quiere dos herramientas por la orden el primero el saca cocho saca cocho que se dice esto que utiliza para abrir una botella de vino ¿cómo usted le llama esto? esta herramienta saca cocho igual exactamente entonces primero saca cocho o sea sacar de la gente el saber que esta gente tiene sacar de la gente su experiencia de vida su práctica sus nociones su visión del mundo y después entramos con la segunda herramienta que yo también en portugués no sé muy bien es el destornillador aquello que aprieta ahí ¿no? Igual también destornillador en castellano Exactamente entonces estas son las dos herramientas básicas de toda metodología de Freire entonces es muy importante trabajar en formación de formadores nunca considerar que un compañero o compañero porque se afirma como muy marxista muy revolucionaria por eso es un buen pedagogo o una buena pedagoga en general nuestra tendencia es una tendencia colonizadora bancaria no es no es una tendencia de escucha de diálogo de valorar la cultura popular de saber dar atención a la gente y saber establecer un diálogo a partir de su epistemología hay todo un trabajo revolucionario con nosotros mismos que es enseñar aprendemos o sea Paulo Freire decía el profeo no es aquel que enseña es aquel que ayuda el alumno a aprender nosotros tenemos que ayudarlo a aprender sabiendo que él también tiene mucho a enseñar a nosotros de hecho hay una cita que me parece muy a propósito en el texto que dice nadie se educa a sí mismo los hombres y las mujeres se educan entre sí con la medición del mundo y esto nos lleva a otro de los elementos que son importantes en Freire y es que él plantea que bueno que digamos que el objetivo en la pedagogía de lo oprimido sería la construcción colectiva podríamos decir de sujetos activos en la historia y sujetos que conocen su propio contexto y que interpretan la realidad a partir de su propio contexto no a partir de abstracciones que les vienen de afuera que sería pues un poco en el mejor de los casos lo que ocurriría en la educación bancaria entonces esto nos lleva a otro elemento que es sobre el que le quería preguntar profe y es que si la propuesta de Freire es pensar el mundo desde el mundo en el que estamos ¿cómo se concreta eso? y lo pregunto porque usted tiene en su texto en el texto que nos envió y que está colgado abajo usted hace unas reflexiones bien interesantes de su propia experiencia aplicando la pedagogía que los planteamientos de Freire ¿no? entonces ¿cómo desde las propias ¿cómo desde su propia experiencia se aplicó usted aplicó la pedagogía en la construcción colectiva? bueno yo tendría la posibilidad de hablar de muchas experiencias voy a hablar de la experiencia que se tuvo en un sindicato de metalúrgica ahí de San Bernardo do Campo que es la zona donde Lula se afirmó como líder sindical del sindicato en que él ha sido presidente por muchos años entonces yo trabajé ahí en educación popular y había un compañero que era profesor también y que enseñaba de una manera muy bancaria y yo veía los obreros porque ellos venían de la fábrica por las 6 de la tarde y tenían clases hasta las 9 de la noche yo veía los obreros muy cansados con sus cuadernos tentando apuntar las nociones dichas por este compañero profesor y en la reunión de profesores yo hice una crítica a este compañero él se puso muy aburrido yo diría usted está haciendo una educación bancaria ah, mas como voy a enseñar si no hablo porque ellos no saben yo tengo que enseñar yo digo bueno si usted quiere yo le invito a venir a mi aula a mi clase y tú vas a ver como yo hago la cosa de manera distinta entonces efetivamente él vino otros profesores también que estaban ahí empezando su trabajo y entonces ¿qué hizo yo? yo eran 30 alumnos pedía a ellos que se separasen en grupos y que cada uno dentro de su grupito de cinco o seis personas hiciese una narración una narrativa de la trayectoria de vida de su abuelo de su padre y de o sea al final porque yo que no soy de San Paulo que soy del norte de Brasil del nordeste del sur ahora soy un obrero en San ejercita mejor la memoria que muchas veces nosotros que estamos en un mundo académico y pedí que a cada grupo indicase una narrativa para después exponer a toda la clase y entonces al final llegaron cinco grupos ahí con sus narradores principales que delante de toda clase ian repetir la historia de su abuelo de su padre y de sí mismo y yo en la pizarra marquei la historia de abuelo y en la medida que ocurrían las narrativas la gente se surpreendía con las coincidencias mi abuelo vivía en el campo tenía una pequeña tierra era un pequeño agricultor un pequeño pescador ahí en la familia no había abundancia pero no había hambre la gente tenía sus cosas y todo desde muy pequeño los hijos y hijas tenían que trabajar en el campo y todo eso entonces yo iba a poner el abuelo de Susana el abuelo de Pedro el abuelo de María el abuelo de Jaime y apuntando y ellos ian descubrindo esta coincidencia entre las historias de sus abuelos después de sus padres ya los padres no tenían tierra no tenían una pequeña propiedad tuvieron que salir de esta finca donde habían nacido para ir trabajar en otro lugar y no sé qué cosa o sea ya começa un proceso de proletarización de los hijos del abuelo de los padres de sus obreros y al final la historia personal o sea tuvieron que emigrar de sus ciudades para ir a São Paulo en búsqueda de una vida mejor ¿no? São Paulo en Brasil durante muchos años considerado el lugar donde cada uno que llega va a ponerse bien de vida porque es la provincia más rica del país donde hay más dinero y todo entonces hay muchos empleos y todo entonces la gente ponía ahí al final toda clase miraba la pizarra con las coincidencias de narrativas de gente de muy distintos lugares de este continente llamado Brasil y ahí en la cuarta coluna yo ponía la historia del compañero Brasil en este momento desde el momento de la época del abuelo a época de los padres y la época actual entonces la gente entendiendo que sus historias personales familiares son reflejo de una historia nacional internacional y internacional ¿entiendes? ahora mira que durante todo el proceso yo como profesor no digo nada apenas organizei el discurso de ellos a partir de sus experiencias y historias de vida ¿compreende la cosa? o sea esto es una educación extrativa una educación que parte del alumno que parte del educando que parte del oprimido pero el oprimido hasta entonces no tenía ninguna sistematización y esta nuestra tarea como maestros sistematizar es el saber popular la historia popular para devolver a ellos entonces práxis teoria práxis partir de la práxis de ellos o ayudarlos a organizar la comprensión de esta práxis y devolver a ellos para que ellos puedan aprimorar su práxis política social etc entonces ese ese es el proceso de la pedagogía paulo friliano manuel bueno hay un par de un par de cosas que quería comentar y preguntar una de ellas tenía que ver con lo que mencionaba sobre la recepción en Cuba cuando llegó también y que tiene que ver con la recepción general de cierto marxismo a los planteamientos de Freire y que lo hacen o sea se relaciona directamente o uno piensa en eso con el propio primer capítulo del libro y de toda la temática porque estamos hablando de los oprimidos y cuando estamos hablando de los oprimidos también hay en el contenido de esta misma idea de la idea de la pedagogía del oprimido hay una o se contiene una idea del sujeto de la subjetividad revolucionaria que no apela directamente si no es la pedagogía del proletariado que si uno piensa en el año 68 seguramente el concepto de proletariado seguiría siendo el clave y sustancial sino que el oprimido nos hace una referencia directa a una relación es decir oprimidos y opresores es una relación y cuando Freire plantea esto en ese mismo capítulo habla justamente sobre la posibilidad de que por la vía equivocada el oprimido reproduzca unas prácticas que lo hagan ser un opresor con los suyos propios o con otros y hay ahí una reflexión que parecía todavía en ese momento poco hecha sobre la emancipación revolucionaria relacionada con la subjetividad que nos constituye y no con la esencia de ser proletario o la esencia de ser burgués eso es lo primero y lo otro que quería preguntarle también o comentarle tenía que ver con en su experiencia por qué pareciera que de alguna manera que hacer una pedagogía o una educación no bancaria es tan difícil para quienes se asumen incluso intelectuales orgánicos o facilitadores de la formación política y por qué pareciera o tiene que ver con la idea de que hay que transformarse así mismo es decir el que hace una facilita una formación desde una perspectiva no bancaria tiene que empezar por una transformación interna por desaprender el ego habla Freire aquí en el capítulo 3 sobre la humildad también es decir el diálogo es posible solo si hay humildad si hay una condición de iguales y eso implica un poco transformar también esa condición interna que entiendo yo quizás es una de las cosas más difíciles que impide que quienes quieren hacer formación quienes quieren militar desde el ámbito educativo termina reproduciendo la educación bancaria porque no se transforman a sí mismos inicialmente un poco y cómo ve eso si se ha encontrado con esas experiencias tanto que se reproducen escuelas de formación en los ministerios de educación de los procesos políticos que se asumen de evolucionarios se sigue reproduciendo la misma lógica porque no transformamos o no nos transformamos como educadores Bueno, Manuel las dos preguntas de las dos temas en su intervención están muy vinculados Yo estuve en visita a países socialistas desde el año 79 hasta el año 89 cuando vine a Barro Muro de Berlín para seguir trabajando en Cuba entonces estuve varias veces en Polonia Tchecoslováquia Unión Soviética Alemania Oriental estuve en China Incluso esto todo está publicado en un libro que tiene una edición cubana que se llama Paraíso Perdido Viajes al Mundo Socialista O que yo he constatado y yo atribuo esto a uno de los factores de la calidad del Muro de Berlín es que en nombre del proletariado predominaba una educación extremadamente bancaria autoritaria o sea la idea de que quien nace un país socialista nace predispuesto a ser socialista y no es así hace muchos ciclos Rousseau ya había percibido con otras palabras que todos nosotros nacemos capitalistas o sea si tú miras un bebito él está centrado en sí mismo la la práctica del amor es una experiencia de vida de desdobramiento de sí mismo para los otros para el mundo para la naturaleza etcétera y eso depende mucho justamente de la subjetividad y lamentablemente Marx y Engels no tuvieron tiempo de escribir el esperado tercer tomo del capital en que Marx pretendía abordar el tema de la ideología de la subjetividad y justamente esta falla en el movimiento de la izquierda ha traído muchos problemas ¿por qué? porque hay muchos de nosotros y yo me incluo no quiero decir que hay muchos compañeros hay muchos de nosotros revolucionarios marxistas cuadros comunistas bolivarianos castristas huevaristas que en nombre del socialismo somos sumamente burgueses o sea somos socialistas porque eso nos conviene porque vivimos en un país socialista tenemos una función de de poder en este país socialista usufruimos de privilegios por este poder pero si viene todo abajo yo me pregunto ¿dónde están los compañeros que conocí en Polonia en Alemania oriental en Tchecoslovaquia en Unión Soviética y que tanto hablaban de la revolución del socialismo hemos trabajado hemos creado una distinción burguesa entre nuestra vida política y nuestra vida privada o sea la vida privada va por un lado la vida política va por otro y cuando llegamos a una situación extrema siempre optamos por aquello que somos privadamente o sea por aquello que son nuestros valores más arraigados más interiorizados entonces dentro del proceso pedagógico no basta querer que la gente tenga nociones revolucionarias es sobre todo importante que la gente tenga una subjetividad revolucionaria yo doy un sentido una analogía el mayor sistema de sentido que yo conocí hasta hoy y yo creo que ese sistema es insuperable es la religión la religión es un sistema de sentido que abarca todas las dimensiones de la existencia humana porque cualquier religión explica desde una situación muy íntima como la religión la pelea que Juan tuvo con José hasta las situaciones últimas como la vida ha sido criada que pasa después de la muerte etc. No hay ningún otro sistema de sentido tan abrangente tan generalizado como la religión por eso que la religión ha sido otro error del movimiento revolucionario comunista sobre todo es el prejuicio antireligioso que ha sido superado solamente después que el fidel y la religión ha llamado la atención que hay que mirar la religión como miramos la política con una hay que evangelizar por fuerza la sociedad hay que respetar la libertad religiosa pero sin poner la religión como una nueva ideología sería volver al pasado medieval pero hay que considerar que la subjetividad humana sigue la misma en todas las generaciones en todos los ciclos y esa subjetividad es que hace preguntas importantes sobre el sentido de la vida las relaciones humanas la relación con la naturaleza y muchas veces no hemos trabajado eso suficientemente en un movimiento revolucionario por ejemplo uno de los factores que influye mucho en nuestra militancia son los factores afetivos los problemas afetivos y muchas veces no hemos trabajado eso o sea la sexualidad la afetividad eran clandestinizadas en el discurso de la izquierda entonces el problema de la ecología entonces había un tremendo prejuicio a la ecología cuando Chico Mendes que es nuestra principal referencia en Brasil de protección socioambiental empezó como hombre de izquierda hablar de ecología la gente de izquierda se ponía a reír ¿sabes? Diziendo que bueno eso es una cosa de verdes no tiene ninguna importancia y hoy yo pienso que quizá el capitalismo va a venir a barro justamente por esta bandeira socioecológica socioambiental ¿por qué? porque el problema ambiental no hace distinción de clase afecta indistintamente como la COVID afecta toda la gente incluso la COVID es una consecuencia un efecto de la devastación ambiental no hay ninguna duda disto entonces creo que tú has tocado un punto muy importante o sea la pedagogía revolucionaria tiene que trabajar también la dimensión de la subjetividad humana y eso es fundamental para la formación de cuadros y formación de cuadros que independen de funciones de poder de funciones en la organización política incluso del hecho de vivir o no vivir una sociedad socialista o capitalista y enfrentar incluso las adversidades de persecución etcétera todo eso depende muchísimo de la formación de la subjetividad yo quiero preguntar sobre lo que llamo el acoso el ocaso de la pedagogía de la liberación o la pedagogía de los oprimidos pareció que tuvo su momento de gloria en los años 70 y por supuesto ha seguido siendo muy vigente muy practicado en ciertos movimientos como los en tierra de Brasil pero por lo general se puede decir que los partidos los movimientos quizás abandonaron esta tendencia han olvidado las lesiones de la pedagogía de los oprimidos y en lugar de echar la culpa puramente de los movimientos y sus líderes quizás se puede preguntar si la pedagogía de los oprimidos ha sabido actualizarse en la época neoliberal entonces yo quizás la cosa más importante sería preguntar qué serían las tareas más importantes de la pedagogía de los oprimidos en la época neoliberal tú mencionaste la historia y es interesante que el neoliberalismo nació negando la historia con el libro famoso de Fukuyama otra cosa que yo me gustaría apuntar es que en el momento de Freire la tendencia Freire estaba muy formado por la nueva izquierda y incluso reconoció la influencia de Marcuse en aquel momento el peligro totalitario parece que venía del estado que el estado era más peligroso en cuanto al control totalitario yo diría que en nuestro momento no es el estado es más bien el mercado se ha convertido el mercado en una especie de dios y eso confunde construir mitos que las personas imaginen que el mercado es emancipador y imaginen hasta que las redes sociales que a menudo están muy vinculadas con los mercados o el mercado también son formas de emanciparse entonces creo que lo importante es pensar cómo sería la pedagogía de los oprimidos en el momento en la época del neoliberalismo no sé cuáles son tus pensamientos sobre el tema bueno Cris yo pienso por ejemplo en el caso de Brasil en que el proceso de educación popular por el método de Paulo Freire ha sido tan importante para la formación de cuadros que han producido una acumulación política de movimientos populares sociales sindicales pastorales y que resultaron en la elección de Lula por dos veces y de Dilma por dos veces este proceso de ascenso a gobierno democrático popular hizo con que muchos de nosotros nos distanciássemos de las bases populares y este es un principio de epistemología de Freire la cabeza la cabeza pensa ahí donde los pies pisan cuando dejamos de pisar en el mundo de los oprimidos es muy fácil que empecemos a pensar no por la cabeza de opresores pero ya no pensamos con la misma sensibilidad a las causas y derechos de los oprimidos entonces yo diría que en la medida en que entramos en las estructuras de gobierno pensábamos que bancariamente podríamos hacer de arriba para abajo mucho para los pobres y oprimidos y cuando efectivamente deberíamos haber reforzado el protagonismo de ellos o sea poner la máquina del gobierno a servicio de sus movimientos de sus intereses de sus movilizaciones y eso no ha pasado y este vacío que se crió en la medida en que abandonamos el trabajo de base fue ocupado ha sido ocupado por las iglesias evangélicas fundamentalistas y por el narcotráfico o sea por qué el narcotráfico en Brasil en las favelas tiene tanta fuerza no es por sus armas es por su trabajo asistencialista a la gente pobre el narcotráfico paga al vecino para mantener el hijo en la escuela paga para que la madre del vecino va a un hospital particular paga para que el muchacho pueda tener una facultad una ir a la universidad o sea el narcotráfico con su excesivo dinero ayuda a muchas familias pobres entonces con eso compra el silencio de la gente la complicidad la mayoría la mayoría de la gente no tiene nada a ver con narcotráfico pero también no va a denunciar porque sabe que ahí hay una ausencia del Estado pero hay una presencia de una ayuda que viene del narcotráfico entonces este es un hecho que hemos sabe un error que hemos cometido en muchos países de América Latina en la medida en que llegamos a estructuras de gobierno abandonamos la presencia en las bases populares y no procuramos reforzar muchas veces queremos movilizar la gente del pueblo sin haber tratado antes de reforzar sus organizaciones de valorar sus movimientos de criar condiciones para que esa gente aprofundice su opción revolucionaria su crítica al capitalismo tú has dicho muy bien lembrando de Fukuyama y yo estoy de acuerdo hoy hay que entender que Pablo Freira ha escrito Pedagogía de Oprimido cuando había un ascenso de ditaduras militares en América Latina y hoy el problema no es Estado el problema es el mercado el mercado es el tema fundamental y por eso que es tan importante como el problema filosófico número uno para el neoliberalismo no valorar la dimensión histórica de la vida de ahí porque Fukuyama ha dicho que la historia acabó o sea tenemos que creer en la perenidad del sistema capitalista o sea siempre el mundo va a ser dominado por el paradigma del mercado puede haber algún ajuste aquí alguna novedad tecnológica nuevas descobertas científicas pero el sistema que va a dominar por todos los ciclos de los ciclos va a ser el capitalismo o sea justamente de ahí importante de luchar contra esa desistorización del tiempo que es un fenómeno que creo que abordei de la otra vez que conversamos por la desistorización del tiempo o sea tenemos que volver a esa perspectiva histórica de la existencia de clase del país de la coyuntura del momento que vivimos es fundamental para conscientizar organizar y movilizar sin este estas tres dimensiones conjuntamente articuladas no es posible construir un pueblo consciente un pueblo que resista a las diversidades que vienen del sabotaje del sistema capitalista hay un cuando estábamos leyendo el texto pensábamos que y reflexionando sobre las formas de la educación bancaria y también sobre las formas en las que se organiza el poder incluso entre revolucionarios nos llamaba la atención que efectivamente se tienden a reproducir formas patriarcales y machistas en la forma en la que la educación bancaria tiende a ser patriarcal pero también a menudo el liderazgo entre las organizaciones revolucionarias tiende a ser patriarcal y aunque Freire no habla de eso directamente claramente uno puede interpretar a partir de su lectura la vigencia de ese problema pero además este texto yo nunca había leído yo nunca había leído el libro este libro como ya venimos planteando no solamente se centra en la pedagogía en el análisis de la pedagogía o de la educación bancaria y de una pedagogía para la emancipación pero además este libro sobre todo en el último capítulo es un libro extraordinario porque hace un análisis muy crítico pero además con muchísima vigencia como hemos dicho ya anteriormente sobre la forma en la que se organiza el poder sobre todo a lo interno de las organizaciones revolucionarias y sobre la forma realmente bastante autoritaria y poco democrática en la que se organiza el poder en las formas en las organizaciones revolucionarias por ejemplo y digamos haciendo el llamado a atención Freire dice cómo realmente debe ser un liderazgo y dice que el liderazgo no puede pensar sin las masas ni para ellas no puede pensar ni sin ellas ni para ellas sino con ellas creo que esa es una buena síntesis además hay un montón de citas que me gustaría leer pero digamos que esas observaciones que hace que van mucho más allá de los espacios educativos creo que ese capítulo es un capítulo que todos debemos leer todos aquellos que estamos convocados que nos comprometemos con tratar de aportar para la transformación de la sociedad tenemos que leerlo precisamente por la vigencia y por todos los elementos que nos aporta en la construcción de lo nuevo Sí, yo estoy plenamente de acuerdo porque tenemos incluso que incorporar a esa metodología algunos temas que no estaban muy vivientes en la época de Freire las banderas identitarias el tema con aumento con aumento de la miseria de la pobreza y todo eso entonces son temas que no eran muy vigentes en la época de Freire y ahora están ahí en el centro de las atenciones y tenemos que saber incorporar eso y sobre todo en nuestras organizaciones a utilizar mucho la dialogicidad o sea Paulo Freire habla todo el tiempo de la importancia de una educación dialogal ¿no? Dialógica Dialógica que se quiere entonces eso tiene que entrar en nuestras organizaciones hemos cometido muchas veces el error de una herencia que el Partido Comunista de Rússia tuvo una herencia fuerte del tsarismo ¿no? Tsar entonces Stalin era un nuevo tsar o sea un hombre de poder absoluto que no se podía cuestionar en nada tanto que cuando Khrushchev lo denunció en el Congreso de 1956 muchos dirigentes extranjeros que se encontraban en Moscú esta noche se mataron desesperados porque no podían tener idea también que Stalin tenía su faceta de cosas malas sus equívocos sus erros entonces es muy importante nosotros tener en nuestras estructuras esta pedagogía para evitar la reproducción de sistemas burgueses colonialistas bancarios que muchas veces inconscientemente entran en nuestras organizaciones y tú empezó a decir por ejemplo la cosa de género el machismo que muchas veces predomina en muchos partidos de izquierda muchas organizaciones incluso prejuicios étnicos raciales una población básicamente genéricamente negra de Cuba fue preciso mucha lucha para que solamente ahí en los años 90 figuras cuadros negros legasen a estructuras de alto poder en Cuba porque en general el comité central era predominantemente de gente blanca en una nación que es negra como en el caso de Brasil aquí en Brasil ya la mayoría de la población es negra son 53% de la población pero toda la presencia negra en nuestras estructuras de poder es mínima casi insignificante entonces es todo un trabajo que tenemos que hacer y ahí la pedagogía de Freire puede nos ayudar muchísimo porque es una pedagogía que nos enseña a tener una actitud de escucha y esta actitud de escucha es un punto de partida fundamental para entender a correr el punto de vista del otro el punto de vista a Reno saber posicionarnos en esta actitud de escucha nos ayudaría mucho a ser permanente autocrítica a reconocer equívocos errores que hemos cometido o que cometemos frecuentemente en nuestra práctica pero muchas veces en estructuras autoritarias de la izquierda no se permite críticas dentro de estas estructuras y eso fortalece desvíos que después tienen sus consecuencias como ha pasado en la propia Unión Soviética o sea muchos equívocos quizá el propio socialismo estuviese presente ahí todavía si dentro del partido existiese un diálogo más democrático o sea no reproduzirse esta imagen muy religiosa de que aquellos que discordan son herejes y esos herejes merecen ser quemados en la hoguera de la Inquisición ¿no? eso virtualmente ha pasado de muchos partidos comunistas o sea no se podía de manera ninguna aceptar opiniones diferentes opiniones diversas siempre la sospecha de que eso es la voz del enemigo y eso ha causado muchos daños entonces hay que abrazar esa pedagogía de Freire que ayuda a oxigenar nuestros procesos educativos sobre todo ustedes que tienen ahí esa escala de cuadros y que es muy importante formar cuadros desde la base popular la más popular no puede ser de ninguna manera desde la universidad desde la pequeña burguesía desde la gente que tiene los cursos completos no tiene que ser gente muy sencilla del pueblo que tenga la posibilidad de formarse como ha pasado con Lula en Brasil Lula nunca hizo ninguna universidad Lula tiene enseñanza media pero la pedagogía de Freire hizo dele un gran líder brasileño hoy sin ninguna duda el principal líder popular que tenemos en el país y quizás ahora con todo este proceso de desmoralización de la lava chato quizás ahora Lula pueda en el próximo año presentarse y vencer las elecciones presidenciales ahora estamos muy centrados en este objetivo Manuel bueno quería preguntar y comentar un par de cosas en el libro en la propuesta de la pedagogía de los oprimidos Freire hace un énfasis reiterativo así como hace un énfasis a la relación entre oprimidos y opresores hace un énfasis reiterativo también la idea de praxis y de acción y cuando desarrolla su concepto de dialogicidad habla un poco o retoma conceptos que había desarrollado o ideas que había desarrollado antes relacionadas con la relación entre acción y reflexión y uno piensa y ese énfasis o esa importancia que se le da a la acción uno piensa también que tiene que ver o que es fundamental en una pedagogía de lo oprimido pareciera que es fundamental una revisión de la idea que tenemos de verdad también que constituye un poco la idea de formación política que nos ha atravesado a nosotros porque pareciera que la conciencia política la conciencia revolucionaria es una cosa que llega como por revelación que la idea que la verdad es algo que se revela a los trabajadores a los oprimidos al pueblo que nosotros somos una especie de sacerdotes que revelamos la verdad quienes nos dedicamos a la formación etcétera y que revelando esa verdad pues sencillamente se acabó ya el proceso y eso es fundamental en la lógica bancaria también yo te revelo la verdad te la doy y tú ya tienes conciencia revolucionaria porque te doy esa verdad y en ese sentido pues pareciera que al contrario hay que construir o hay que retomar una idea que ya estaba en la crítica que hace las tesis que hace Marx sobre Feuerbach aparece una idea de la verdad como práctica y no la verdad como revelación y creo que eso se relaciona profundamente con lo que plantea Freire porque la dialogicidad el diálogo la acción de la educación supone una visión de la conciencia política y de la conciencia transformadora como práctica y no como algo que se adquiere automáticamente eso era lo que un poco quería plantear preguntarle por la visión que hay de la verdad en la formación porque como la entendemos un poco se puede entender bancariamente o se puede entender más desde una pedagogía desde una acción educativa justamente creo que es un punto importante en la pedagogía de Freire abandonar el concepto de verdad como un concepto abstrato idealista meramente filosófico o sea la práxis es el criterio de la verdad no importa el discurso importa la práxis que confirma o no confirma este discurso entonces la práxis desde ahí que tenemos que partir por eso el proceso pedagógico es ayudar a los campesinos los obreros la gente sencilla del pueblo a evaluar criticamente su práxis sus vivencias sus experiencias y desde ahí preguntar por ahí vamos a una vida mejor y por qué vivimos con tanta dificultad tanto sufrimiento tanta opresión hemos escorrido eso o hay una situación una conjuntura una estructura social política económica que causó esta situación entonces es muy importante siempre tener esta tríade praxis teoría praxis o sea siempre partir de la praxis organizar esa praxis formalmente de ahí lo que llamamos de teoría para que la gente entienda porque nuestro papel como educadores es justamente organizar ayudar al pueblo a organizar la visión de su praxis de su manera de pensar y actuar para que esa gente pueda mejorar esa praxis entonces siempre la dialética es praxis teoría praxis y no como en muchas universidades y escuelas burgués que es teoría praxis teoría o sea aquí en Brasil por ejemplo la cantidad de tesis académicas que no sirven para nada que nadie va a leer jamás y que son produzidas ocupando muchos meses de trabajo de los estudiantes para que puedan obtener sus títulos o sea absolutamente incomprensible ese proceso que todavía siguen las universidades de Brasil pero nosotros que somos educadores populares tenemos siempre que valorar la práxis del pueblo ayudar a este pueblo a volver su mirada para esa práxis saber analizar esa práxis tener una visión crítica de esta práxis si preguntar esa práxis va liberar a nosotros o esa práxis va seguir nos manteniendo como oprimidos entonces ese es el trabajo educativo un trabajo indutivo el trabajo burgués bancario es justamente el inverso un trabajo dedutivo nuestra función es tener una herramienta indutiva sacar de la gente su propia experiencia su propia práctica su propia viviencia la realidad y ayudarlos a tener consciencia para que ellos puedan cambiar de una postura meramente biológica delante de la vida para una postura biográfica o sea que se tornen verdaderos militantes revolucionarios creo que este objetivo de la práxis y de la pedagogía de Pablo Freire que tenemos que saber aplicar ahí bueno adelante Cris nos quedan cinco minutos tú mencionaste acabas de mencionar superar la visión biológica me sorprendió de forma positiva que al final del libro Freire menciona Lenin la importancia de superar la visión económica o economicista muchas personas pensarían que Lenin y Freire son dos visiones opuestas pero parece que hay un punto de encuentro porque Freire menciona que no tienes que la conciencia no se desarrolla de forma espontánea en el pueblo entonces el proceso de diálogo con el pueblo no excluye que el líder revolucionario el formador intenta subir el nivel de conciencia más allá de lo económico eso me parece como un punto de encuentro interesante Sí, claro Yo creo que hay muchas coincidencias y creo que Freire ha aprendido mucho con el marxismo sin ninguna duda Paulo Freire sube ser un marxista muy abierto un marxista que no transformó el marxismo en una nueva religión o sea él tenía del marxismo una visión como Marx quería que todos nosotros tenemos una visión dialética una visión de ser capaz de en cada momento a partir de cada conciencia como Mariategui ha hecho también en Perú y en América Latina una adecuación del marxismo a nuestras realidades eso es fundamental entonces creo que sin ninguna duda yo diría que nuestros procesos políticos en Venezuela en Brasil en Cuba en cualquier parte tiene que ser reforzado por este proceso pedagógico de formación de cuadros de formación de militantes de formación de conciencia crítica porque si no vamos por ahí va a ser mucho difícil resistir a la presión del mercado a la presión del capitalismo del neoliberalismo tenemos que cada vez más crear como ustedes en la escuela de cuadros espacios de formación crítica de formación de nuevos cuadros porque somos nosotros somos muy poca gente todavía y las tareas son muy grandes adelante entonces hay que aprofundizar cada vez más este trabajo pedagógico bueno profesor hemos llegado al final del programa muchísimas gracias por estar aquí con nosotras ha sido realmente un espacio muy rico para ir aprendiendo y realmente salir más allá de los lugares comunes a menudo Freire en nuestro contexto por lo menos va acompañado de una serie de lugares comunes y bueno realmente haciendo una lectura y acompañados por ustedes pues entendemos la importancia de sus propuestas la importancia y la vigencia la importancia y la vigencia porque aquí en la escuela de cuadros proponemos estudiar pues para intentar transformar y en ese sentido pues tiene particular relevancia para nosotras también el trabajo de Freire gracias de nuevo a los compañeros y compañeras gracias 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 Manuel y gracias a toda la gente de la escuela de cuadros buen trabajo buena lucha y seguimos como hermanos y hermanas gracias 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 Gracias.